Pasamos un tercio de la vida durmiendo ¿Qué tal si ese tercio de tu vida Está en realidad dispuesto por Dios Para tenerte en un estado de alerta en tus sueños Y Él quiere decirte ¿Qué decisiones debes tomar? ¿Sí o no? ¿Qué dirección debes tomar? Es sabiduría para amigos En tus sueños Mi invitada totalmente desmitifica El entendimiento de los sueños Ella enseña cómo recordar tus sueños Y cómo entenderlos Y un tercio de tu vida No será desperdiciado en sueños vanos Tú sabrás la verdad a través de tus sueños Debo decirte Soy una persona muy pragmática Y por eso Yo tengo mis sueños He tenido sueños literales Pero solo pocos Puedo contarlos con una mano Sin embargo Todos son simbólicos Y... Nunca sé exactamente qué son Y por ser el tipo de persona que soy Los he desechado todos Ah, Laura ¿Por qué Dios no lo hace fácil Y nos da sueños literales? ¿Sabes qué? Tienes razón Muchas veces Él lo hace Ah, pero Jesús habló en parábolas Sí Y Él aún habla en parábolas ahora Pero... Yo digo que la razón de que lo haga Es porque debes aplicar la fe Cuando Él te muestra algo Requiere que tú lo busques Requiere que ores Y que descifres la interpretación O veas a alguien que lo interprete Y debes aplicar tu fe Y eso complace al Señor Bueno, ¿sabes qué? Dijiste la palabra operativa clave Complace al Señor Que apliques tu fe Y... Yo estaba a... Veamos la palabra hebrea Un poco mechuga Un poco loco Por desperdiciar la dirección Que Dios me da Ah, no lo haré nunca más Ah, y me dijiste algo anoche Sobre lo que he pensado Desde entonces, Laura Y es... Que te has levantado de noche Y abriste los ojos Y viste a alguien Protegiéndote Justo en tu recámara Dime sobre eso Sí Ah, he visto a alguien Dos veces a los pies de mi cama Y una vez a mi derecha Donde solo se inclinaba Para tocarme así Y he visto ángeles en el pasado Pero era un brillo de luz O... De otras formas Sobre personas alrededor En una situación Donde la protección era necesaria Pero este solo es un hombre Y te digo Estaba ahí Como tú estás aquí Cuidándome Dios dice en Salmo 127.2 Que Él concede sueño a sus amados Pero no es algo tan automático Dices, no estoy durmiendo Soy su amado Pero hay una guerra Durante ese tercio de tu día El enemigo quiere darnos falta de sueño Apnea Insomnio Él hace eso para que no descansemos Así no tendremos la oportunidad De oír a Dios en ese tiempo del día Como podríamos ¿Cómo te metiste en esto De entender los sueños? Vamos, porque te has vuelto Una experta ¿Cómo? ¿Cuál fue el núcleo para comenzar? Bien, te diré Hace 20 años Daba clases para oír la voz de Dios Y me di cuenta Que las personas Estaban menos dispuestas a decir Tuve una palabra del Señor O tengo una profecía para ti Que decir Tuve un sueño anoche Déjame decirte qué significa O qué crees que significa Y así comencé A enseñar Y A explorar las escrituras En lo que dicen los sueños Así comenzó Y luego cambié el nombre de la clase Habiendo la voz de Dios Y Lo que me pasó personalmente Durante ese tiempo Y eso fue Hace 15 años Aún enseñaba la clase para oír Pasé por una sequía auditiva Así la llamo Estaba espiritualmente sorda Mi esposo había dejado Un trabajo lucrativo En la industria musical Y teníamos 5 hijos En ese momento Y luego tuve al sexto En el Inter Y en realidad eran tiempos Debíamos oír al Señor Para avanzar Y no escuchaba nada Y luego una noche Finalmente oí esta frase Y decía 5 días Y pensé ¿Qué tienen que ver 5 días con esto? Y el Señor Derramó todo sobre mí a la vez Y me refiero a la vez Te vas a ir conmigo 5 días Y vas a leer la Biblia en 5 días Y te dejaré hacerme esa pregunta ¿Es Dios alguna vez silencioso? Porque estaba de luto Estaba oyendo y viendo esos libros En las librerías cristianas Cuando Dios guarda silencio Y yo no podía Llegar al punto de pensar Pero Sabes Mi Dios es silencioso Como si tuviera un botón de silencio No pensé que podía hacer eso Así que el Señor me envió A la cabaña de oración De mi padre Fui Y en 5 días Con un horario Muy estricto De lectura Estuve de 12 A 15 horas al día Leyendo la Biblia entera No paré para masticar El griego O el hebreo O todo lo demás Solo hice esa pregunta Y Sid no encontró un verso En las escrituras Que dijera que Dios es silencioso Encontré escrituras así Si guardas maldad en el corazón No me escucharás Pero llegar a esa conclusión Pensé Bien, entonces no es la boca de Dios Son mis oídos Y es cuando Job 33 Entró en juego Para mí Dios comenzó a circunvalar Mis oídos Y vació Visiones y sueños Y Job 33 Dice Dios nos habla De una u otra manera Pero el hombre No lo entiende Por sueños En visión nocturna Cuando el sueño Cae sobre los hombres Cuando duermen en su lecho Entonces se revela Él al oído del hombre Y la visión Y los sueños Comenzaron a venir Y Durante ese tiempo Cambiamos el nombre De la clase Habiendo la voz de Dios Y listo De pronto mi oído Se abrió de nuevo Me encanta eso Se oye la voz de Dios Pero comenzarás No solo a oírla Comenzarás A ver La voz de Dios ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!